A raíz de los despidos de maestros en el contexto de las protestas, José Ciero de la Unidad Sindical Magisterial considera que la calidad de la educación ha mermado en Nicaragua. Totalmente, porque están corridos a los mejores maestros y los han repuesto con activistas políticos del partido y del Ajunto Sandinista, pues los han implementado y esa gente no tiene la capacidad. Imagínate que en los tiempos de los 80 que se mandaba una brigada de 500 estudiantes de la Junta Sandinista a prepararse Cuba, los famosos maestros, esa gente ya no insiste casi. Y alguna de esas gente como que ha abierto los ojos y se ha rebelado contra el gobierno que tenemos. O sea, ya quedan pocos. Ahora lo que hay que hacer son los activistas, podemos decir violentos, activistas groseros. Entonces, ¿qué puede ser una persona violenta, grosera, impartir una clase a 60, 40, 50 niñas? Ciero además alega que los maestros que fueron despedidos en el contexto de las protestas están obligados a un empleo informal. Realmente es lamentable decirlo, oportunidades no tienen los maestros, porque hay un asedio. O sea, que el maestro está dispuesto a trabajar, el maestro está dispuesto a su vocación, que es lo que sabe enseñar. Incluso hay maestros que andan casi clandestinos dando clases de domicilio a algunos niños y niñas para sobrevivir. Pero el asedio es peor que el despido, porque te despidieron, te despidieron, vos buscas trabajo y trabaja aunque sea, como dicen, limpiando una casa. Pero el maestro, hay un asedio. Aparte de eso, el asedio que existe es lo más, podemos decir, lo que le da la muerte civil al maestro. Esa es una muerte civil, pues, incluso. Y algunas andan con algunas empresas que venden desodorantes, que venden champú, perfúmenes. Allá andan vendiendo, otras andan, pues, dan sus tajadas con queso en una esquina. Agregó que demandarán el reintegro de los más de 70 maestros despedidos en un nuevo gobierno. Claro, que si se diera un cambio de gobierno, y estando yo, sería el primero, pero el grito. Hombre, reintegremos todos estos maestros y maestras que tengan desempleo, porque son un padre de familias. Noticias 12, Teresa Reyes.